3, 2, 1, tiempo Así me ganas, este arte humano te está ganando Vives roto, azulado, sus putas rimas se las entienden mañana Mientras tanto yo sí represento la cultura hispana Los guachos me dicen para, revisión de rutina porque pareces mara Mientras tanto cabrón, mira como yo en esta mierda Así que te estoy dando un palizón Soy un vato tumbado que está a su lado Pero soy sureño, compañero azulado No lo entiendes carnal Que yo te voy a desmadrar en este instrumental Mientras tanto espero que lo note Del sur soldado como yo sí lo poste Sinceramente piensan que eso es poesía Decir que vas en la calle y que te detiene la policía Sí, te agarraron un día pero no por parecer mara Sino que con esas faldas pareces María Madre día, negro, tú eres una simple tontería Porque tú recargas de rencor, yo recargo de energía De azul todo el día, de azul todo el día Pero espero que el azul lo guarden Porque yo tengo la mente como de James Harden Porque hago que cambien Pero la neta no está usando el tema Entonces se nota que no tiene nada en la mema Y yo no merezco un 10, piensen Soy sureño, yo sí merezco el 13 ¿Lo entendiste carnal? No que de la cultura tú incluso me podrías hablar En el tema puto palizón y ya te vas pa' atrás Y los maras sabemos bien cómo torturar Porque somos bien culeros Y no somos salvadoreños Porque nos vamos para el norte Por el río mojados Porque no tenemos pasaporte No es que el tema, ¿verdad? ¿Otra? Si es acá 4 y acá